Quizá no le sorprenda ser parte de esta estadística. ¿Ya se enteró del contenido de los libros de texto? No. No se ha enterado nada, no ha escuchado nada. No. Pero quizá sí, y es uno de los padres de familia que será afectado por los errores pedagógicos en los nuevos libros de texto. Tal vez sea de esos 61 de cada 100 que está enterado que la ideología de género y la orientación sexual están incluidos en estos textos. Vienen muy incompletos con errores de historia, de muchas cosas geográficas, vienen ya con muchos errores. Es que están modificando tanto los libros que de verdad hasta tienen falta de ortografía y todo. Entonces creo como que no les están dando la importancia que debería, porque finalmente es para la educación de los niños. O quizá esté entre el 59% que tiene conocimiento sobre los códigos QR, que direcciona la más información sobre el tema, que no deja dormir a las madres de familia, que se comenta en todos los hogares y también en la calle. Pues sí es preocupante, porque bueno, en este sentido, pues ellos van a perder mucho, ¿no? O sea, toda esa parte del conocimiento, ese bagaje que se tenía antes. Pues realmente no se están enfocando ya en la educación, o sea, están cambiando muchísimas cosas que a los niños no les beneficia para nada. 35% sabe que hubo una reducción de materias como las matemáticas y más de la mitad está enterado que hay ilustraciones como esta. Sí, niños en condiciones de pobreza. Por ejemplo, si hablan de matemáticas es fundamental, porque todos usamos los números desde que somos muy pequeños hasta que se va uno al hoyo. De ahí que el 67%, 67% considere que estos libros empeorarán la calidad de la educación. Lamentable, porque los niños es el futuro de nuestro país. El tema es inevitable, porque está en juego la educación de los hijos de México. ¿Por qué no acudir con verdaderos expertos? Hay gente valiosísima en México, gente muy importante en ciencias, en matemáticas, en todas las áreas. Y no, ¿por qué acudir a extranjeros que no tienen buena reputación? Jorge Sarsa, Fuerza Informativa Azteca.